En el día de hoy estaremos conociendo la biografía de un diseñador dominicano quien decía, la elegancia es una disciplina de vida y eso mismo reflejó durante todo su trayecto profesional. Hoy conoceremos la historia de Oscar de la Renta. Oscar de la Renta nació el 22 de julio de 1932 en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en una familia prominente. Su madre fue la dominicana Carmen María Antonia Fiallo y su padre el puertorriqueño Oscar Avelino de la Renta, nacido en Ponce y dueño de una compañía de seguros en Puerto Rico. De la Renta era sobrino del poeta dominicano Fabio Fiallo y primo del político dominicano Viriato Fiallo. Desde temprana edad manifestó su interés por la pintura, idea ampliamente favorecida por parte de su madre, pero un poco reservada viniendo de su padre. Para demostrar a su padre que su interés en las artes plásticas era genuino, ingresó a la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo con tan solo 15 años que llevaba durante las tardes, pues en las mañanas aún continuaba con sus estudios secundarios. En la Academia de Arte fue el estudiante más joven, puesto que el resto de sus compañeros ya habían completado sus estudios de escuela superior. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con el transcurso del tiempo, su padre decidió dejar de enviarle dinero para sus gastos en Madrid debido a su desinterés en dedicarse a la empresa de la familia, lo que lo colocó en apuros económicos. Para obtener ingresos adicionales, dibujaba ilustraciones de trajes de alta costura para periódicos y casas de moda. En esta época conoció en un evento a la varonesa de Bodisco, con la que entabló una amistad y quien asegura haber impulsado su carrera como diseñador de moda al promover sus vestidos entre sus amistades. Después de que Francesca Lodge, esposa de John Davis Lodge, ex embajador de Estados Unidos en España, viera alguno de sus bocetos y recibiera la recomendación de Bodisco, comisionó a De La Renta que diseñara un traje para la presentación en sociedad de su hija. Una fotografía del diseñador realizando los últimos ajustes al vestido de su primera clienta oficial apareció en un reportaje de la revista Life en otoño de 1956. Poco después consiguió realizar bocetos para las principales casas de moda españolas, lo que le permitió llegar a ser aprendiz de uno de los modistos más reconocidos, Cristóbal Valenciaga, a quien consideraba su mentor. En 1961 abandonó España para trabajar junto a Antonio del Castillo como asistente de la casa de modas Lavin en la ciudad de París. En 1963 se trasladó a vivir a Nueva York y vistió a decenas de celebridades. Su carrera se catapultó con fama internacional tras vestir a las primeras damas de la nación, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush. En 1980 se le solicitó que diseñara un nuevo uniforme para los Boy Scouts de América, un proyecto al que dedicó dos años y en el que trabajó de manera gratuita. En el 2001 Oscar de la Renta debutó con su propia colección de accesorios, que incluía bolsos, cinturones y zapatos. Entre otros productos de la empresa se encuentran cosméticos, gafas, fragancias, pieles, joyería, bufandas y ropa para dormir. Para los hombres, sus productos registrados incluyen calcetería, abrigos deportivos, trajes y pantalones. También lanzó su primera línea de ropa deportiva en América Latina para hombres y jóvenes. En el 2002 Oscar de la Renta Home estrenó una colección de muebles y una colección de fragancias para el hogar. A pesar de haber nacido en República Dominicana, en 1971 Oscar de la Renta adquirió la ciudadanía estadounidense y renunció a la dominicana, ya que los Estados Unidos no admitía en aquel tiempo la ciudadanía doble. Aunque le ofrecieron el cargo de embajador dominicano en los Estados Unidos, de la Renta rechazó separarse de su ciudadanía recién adquirida y rehusó el nombramiento. Pese a todo, de la Renta se confesaba dominicano en su corazón y en sus creaciones de moda, por lo que consideraba innecesario ostentar todo tipo de nombramiento público. En 1984, sin descendencia hasta ese momento, decidió adoptar a un niño en República Dominicana, a quien bautiza con el nombre de Moisés de la Renta. En 1989, el diseñador contrajo matrimonio con Anne Franz Engelgard, quien había estado casada con el editor de la revista American Heritage, Samuel Pryor-Reed. Oscar de la Renta falleció el 20 de octubre del 2014 a la edad de 82 años, en su hogar ubicado en Kent, Connecticut, debido a complicaciones del cáncer que fue detectado en el año 2006. Oscar de la Renta, como firma de moda, ha aparecido tanto en comentarios como en vestidos en numerosas ocasiones en la televisión, como por ejemplo en un capítulo de la serie de HBO, Sexo en Nueva York. Oscar de la Renta vistió a grandes celebridades como Madonna, Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz, Shakira, Michelle Obama, entre muchísimas más. En febrero del 2011 se le concedió, según el decreto 179-2011, el 11 de febrero, la Gran Cruz del Orden de Mérito Civil como presidente del Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York. Sin duda alguna, Oscar de la Renta dejó una huella en la historia de la moda, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Mi nombre es Emily Taveras y esto fue La Bio para Cachicha. Hola, soy Eloy Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita.